Hola, soy el pólipo del presidente y te digo que la agrupación Sobramos está hecha al dedillo para vos, que no podés prender el aire acondicionado, no podés prender la luz, no podés irte de vacaciones, no tenés premio, ni aguinaldo, ni bono, ni bonete, sobramos, porque perdiste, nosotros ganamos y cambiamos, sobramos, la agrupación para vos, chiquito, que te la creíste, querías asado, querías freezer, autito, aire acondicionado, te equivocaste, porque nosotros volvimos, nosotros sí volvimos, para quedarnos tres generaciones más, así que marchate, no seas tonto, porque perdiste, y nosotros cambiamos, chau, paquete express, chau.